Pues eso es alarmante, ¿no? El COVID-19 está afectando a los latinos de manera alarmante, y lo repito. Las seis personas que el lunes murieron por el coronavirus en la ciudad de Houston, en Texas, eran hispanas. Y escuchen, de hecho, los hispanos tienen cuatro veces más probabilidades de ser hospitalizados a causa de este virus, de acuerdo a los CDC, doctor Juan. Así es, Carla, algo que obviamente también hemos venido diciendo aquí, el Departamento de Salud de Houston. Fíjense bien, reportó 478 muertes, y la realidad es que casi la mitad de estas muertes fueron en la comunidad hispana. Los doctores en esa área están diciendo que están sintiendo como si fuese una ola de pacientes hispanos que están viendo con COVID. Y una de las, o varias de las posibles razones, es que los hispanos trabajan trabajos lo que se considera esenciales, tienen que trabajar, tienen que salir a la calle. Y nuestra cultura es una, que de hecho en eso se parece bastante a la italiana, en donde nosotros tenemos muchos contactos entre generaciones, con los padres, con los abuelos, hay gente que viven hasta juntos. Carlos, ¿tiene una opinión sobre eso? Sí, definitivamente. Nosotros tenemos familias que son extendidas, nosotros valoramos mucho a los ancianos, vivimos con nuestras abuelas, estamos en contacto íntimo, nos gusta abrazarnos, nos gusta besarnos. Y tenemos profesiones que son, profesiones que son esenciales. Tenemos que estar limpiando los pisos, tenemos que ser médicos en la primera línea, enfermeras, y no pueden hacer el trabajo desde sus casas. Entonces nos ponen un riesgo muy grande. También nos toca usar el transporte público, más que al resto de las personas, entonces nos estamos disponiendo muchísimo más. Quiero añadir, si es posible, lo que dice el doctor Mejía, completamente correcto, pues también tenemos menos acceso a cuidado primario esencial, por varias razones que incluye, quizás miedo por falta de documentos, discriminación, que existe lamentablemente, factores socioeconómicos que nos afectan. Y entonces, muchos de nuestros hermanos, de nuestros familiares, nosotros como latinos, estamos viviendo con condiciones crónicas, con tasas más altas de descontrol, particularmente la diabetes. Y sabemos que la diabetes es un factor de riesgo bien importante. Y vamos a seguir con el tema de los hispanos, porque miren, la lucha por encontrar la vacuna contra el coronavirus, que aparentemente tiene un obstáculo y es muy interesante, es la desconfianza o la falta de voluntad de hispanos y afroamericanos para participar de los ensayos clínicos, aún cuando son los más afectados por esta pandemia. Así es, Carla. Y esto es algo que no es nuevo. De hecho, en el pasado también hemos visto que no hay una representación significativa de minorías, en este caso estamos hablando de hispanos, en estos ensayos que hacen, ¿no?, para saber si una vacuna es eficaz o no. Carlos, yo creo que hay dos aspectos importantes. El hecho de que hay muchas veces que no hay una representación significativa, entonces nosotros no sabemos si los resultados de esos ensayos nos aplican a nosotros como hispanos, pero también el otro aspecto es una desconfianza por minorías en términos de someterse a esos ensayos clínicos porque los están usando como guinea pigs, como están probando con ellos. ¿Qué tú crees, Carlos? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, mire, hay unos antecedentes históricos fatales en el uso de minorías para probar medicamentos. Sabemos el experimento de Christosky en Estados Unidos, o sea que las minorías han sido abusadas por mucho tiempo, pero no creo que sea la situación actual. Tenemos muchos problemas también porque no hay una penetración grande de información a las comunidades hispanas porque el gobierno federal tiene instrucciones claras de no traducir cosas al español porque eso no hace a América grande nuevamente. Entonces hay un problema de penetración y de información. Cuando la gente se le informa y se le educa y los gobiernos son transparentes, la gente va a participar. Pero recordemos una cosa bien importante. Un último dato de investigación. La vacuna que usamos para la sarampión, para las paperas, para las rubeolas, nos da protección aparentemente para el virus. Es una de las razones por las que algunos de los militares que se han enfermado, de mil militares, solamente uno estuvo en el hospital y salió bien, y es porque nos parece que nos están dando protección. Y hay una moda entre dos tipos de personas. Las minorías que no quieren vacunarse o porque no tienen acceso o porque les da miedo y los riquitos de Hollywood que dicen que las vacunas les pueden hacer daño.